Con diseños innovadores y que marcan tendencia, así como el uso de lino como materia prima para lograr elegancia y confort en cada una de las prendas que elaboran, la marca yucateca Alicia Morales se va ganando su lugar en el mundo de la moda y la preferencia de numerosos clientes de Yucatán y otros estados del país. Las prendas que confeccionan incluso comienzan a traspasar las fronteras de México para llegar a otras latitudes, pues incluso el 8 de abril pasado participaron en una pasarela internacional realizada en La Habana, Cuba, en la que la marca presentó su colección Matices, integrada por 25 piezas entre blusas, vestidos y pantalones elaborados en lino, seda y algodón. En entrevista con ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, la progreseña Alicia Nayeli Morales Palma, directora y creativa de la marca, dijo que la participación de Alicia Morales en el evento fue todo un éxito, pues tuvieron un caluroso recibimiento y las prendas que presentaron tuvieron una excelente aceptación entre los asistentes a la pasarela, quienes incluso adquirieron varios vestidos que fueron modelados. Y bueno, pues en la pasarela de Cuba, en la colección que llevé la llamé Matices. ¿Por qué? Porque utilizamos, ahora sí que Matices de todo tipo, no solamente llevé linos, llevé otros materiales como la seda, como algodones, y hicimos una colaboración muy bonita de bordados en lino, en dos de los modelos, que fue con el que cerré, que fueron modelos blanco con negro, ya que esto marcó, el cierre marcó una etapa de mi vida. Hoy tuve una colaboración muy bonita de bordados en punto de cruz de Miriam Arcila, amiga y igual muy querida, la cual pues me acompañó, parte de lo que ella hace en estos diseños. Nayeli Morales comentó que la pasarela se realizó en el Popular Club y Galería de Arte conocido como Fábrica de Arte Cubano, al que asistió por invitación del coreógrafo progreseño Julio Solís Bastarrachea. Entrevistada recordó parte de sus orígenes, señalando que se inició con la comercialización y fabricación de bolsos hace unos tres lustros y que desde el año 2015 comenzó con la confección y fabricación de blusas de lino y encaje, que en aquel entonces estuvieron muy de moda. Iniciamos con el piles de encaje. Tuve una muy buena demanda, que hubo un concierto en nuestro amado Progreso con Natalela Furcade, en donde fui invitada por Patronato Kultur a poner algunas prendas e incluso que Natalia pudiera aportar alguna de ellas. Orgullosamente puedo decir que pude representar de una manera muy linda, no solamente Yucatán, sino Progreso. Y pues con esta invitación en la Fábrica de Arte de Cuba, que fue maravillosa, pudimos presentar también a los pupilos que salen de mi taller, que son Miguel Ángel González y Sofía Novelo, que son dos niños talentosísimos que están iniciando y que tuve la dicha de poder tenerlos conmigo abriendo la pasarela de Cuba. Licia Nayeli Morales Palma se dijo agradecida por la oportunidad de participar en estos eventos, donde muestran un poco del trabajo que realizan en su atelier de diseño. Agregó que para la confección de cualquier tipo de prenda para asistir a eventos sociales, bodas, reuniones y cualquier actividad, pueden contactarlos a través de sus redes sociales en Facebook o Instagram, en donde aparecen como Licia Morales, así como en su taller en el fraccionamiento La Castellana, ubicado muy cerca de Plaza Galerías. Gracias.